¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero muy, pero muy bien. Bueno, vamos directamente al grano. Educación General Básica, subnivel elemental, semana número 3, fase 2. Pongan mucha atención, fase número 2, aquí ya tenemos el subnivel, plan educativo, aprendamos juntos en casa, segundo, tercero y cuarto, EGB, Educación General de Básica. Bueno, vamos a contar entonces con este primer elemento. El segundo elemento que nosotros vamos a poner en consideración es este. El plan aprendamos juntos en casa, currículo compactado para la emergencia COVID-19, ciclocosta 2021. Vamos directamente a la página número 2, aquí, en la página número 2 es algo importante, ya lo socialicé en tutoriales anteriores. Dice que este currículo para la emergencia está orientado por ocho objetivos, ocho objetivos de aprendizaje que se van a ir desarrollando por cada semana. Es decir, que el tercer elemento que vamos a considerar hoy día es este, que también se lo voy a dejar a ustedes en la descripción del video, para que ustedes lo puedan ver. Bien, aquí está, ¿no? Semana 1 al 5 de junio es la que ya realizamos. Semana 2, del 8 al 12, la que estamos ahorita cumpliendo, ¿no?, con nuestra agenda semanal. Y aquí ya viene ya la tercera semana, ¿no? Este de aquí. El objetivo de aprendizaje, los y las estudiantes comprendrán que los cambios sociales, educativos y económicos ocurridos en el país durante los tiempos de crisis y a nivel del mundo, ¿no? Emergencia o desastre pueden modificar positivamente nuestra forma de actuar. Vean esto aquí. Modificar positivamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está insinuando, no? De que de la crisis también podemos sacar cosas buenas. De la crisis se puede uno levantar y puede seguir adelante y aprender, ¿ya? Ese es el número 3 como objetivo de aprendizaje. Y le voy a dejar el semana 4, el semana 5, el de la semana 6, 7 y el de la semana 8. ¿Y dónde sacamos todos estos objetivos de aprendizaje? Lo sacamos del mismo currículo compactado, que lo tenemos aquí como segundo elemento. Bien, este de aquí, ¿no? Y dice, cada semana una ficha con las actividades que ya nosotros vamos a realizarla y a estudiarla muy bien, ¿no? Son actividades muy sencillas. Ya, pero aquí hay algo importante. Va a ser trabajada de manera interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto de manera interdisciplinaria? Que la misma actividad la pueden relacionar disciplinariamente todas las disciplinas. Ciencias, lengua, matemáticas, sociales, ECA. Es decir, que van a estar todas conectadas, ¿no? Con una misma actividad de diferentes aristas, la podemos nosotros visualizar y la podemos incluir. Recuerden que las asignaturas de Educación Física, Lengua Extranjera e Inglés no están incluidas en este currículum compactado, ¿no? Es simplemente van a estar como de repaso. Nada más. Ellos van a entrar en la fase número 3. Fase número 3. De pronto alguna actividad así muy leve, 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 pero no significa que van a estar involucrados. Se hace un poco más fácil para los docentes de grado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están, ellos dominan todas las asignaturas y no van a tener inconvenientes como en bachillerato, como en BGUCA y diferentes docentes, ¿no? Bien. Aquí nosotros tenemos, vean, ¿cómo se van? Tienen que reunirse los docentes de segundo, de tercero y cuarto por subniveles, ¿no? De segundo, de tercero y cuarto van a realizar una misma actividad. No es que el de segundo va a ser una actividad, el de tercero va a ser una actividad y el de cuarto va a ser otra actividad. No, recuerden como les dije en el tutorial anterior, que uno de los puntos débiles que tiene el currículum compactado es que más se enfocan en la parte de habilidades. En la parte cognitiva de conocimiento en sí, ahí es donde de pronto podemos estar un poquito más en stand-by, en espera, ¿no? Pero porque se enfoca en eso, en habilidades de la vida cotidiana que le sirvan a los estudiantes, ¿no? Por eso es que no debemos separar segundo esto, tercero esto y cuarto esto. No. Todo por subnivel, seguimos la misma ficha y las mismas actividades. Ya habrá tiempo para ir gradando. Lo del segundo, vamos a hacer estas actividades cognitivas, tercero esto y cuarto esto. Por el momento, no. Fase 2 lo indica con claridad meridiana, ¿no? Bien, aquí lo importante, esto es recuerdo, como ya hemos trabajado dos semanas, ya sabemos que son los 8. Vean, los 8 los tenemos aquí. El Consejo para Patrimonios Saludables Física y Emocionalmente también. Y aquí está la ficha pedagógica. Noten, objetivo de aprendizaje, el que le leí al principio, ¿no? De la semana 3. Los estudiantes comprenderán los cambios sociales, educativos, que pueden modificar positivamente nuestra forma de actuar respecto al autocuidado. Es decir, sacar ventaja a esta crisis. Los criterios de evaluación, ahí lo tenemos que son tres. El mecanismo, ya sabemos que es la caja de portafolio. Por favor, de estar pidiéndole a los estudiantes que ya envíen las actividades, los deberes. No, nada de eso. Todos tienen que irlo guardando en su cajita de portafolio. Ya tendríamos el tiempo para ir viendo qué tal, cómo están las actividades. En la retroalimentación, ustedes ya se van a ir observando cómo van avanzando. En el acompañamiento desde casa, los chicos, ¿no? Y aquí tenemos sugerencias para el proyecto. ¿Cuál va a ser el proyecto? Un recetario de cuidados. ¿Cómo se va a llamar este recetario? Cuidadoso, curioso. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, lo primero que debemos llevar una vez que estemos ya en la reunión con los docentes de cada uno, de segundo, de tercero y de cuarto, nosotros ya tenemos que leer las fichas. En esta ficha vamos a contar con cuatro actividades. Cuatro actividades, pero no solamente van a quedar ahí, cuatro actividades de lunes a viernes que lo vamos a agendar. Nuestra agenda que tenemos, no solamente de ser las cuatro. En anexo hay tres actividades más. Es decir, que nosotros en nuestra agenda vamos a poner siete actividades que los chicos tienen que realizar en esta semana con el acompañamiento de los padres o del cuidador, de alguien que esté a cargo de los estudiantes, para hacerle el acompañamiento. Vean, siete actividades que ya yo no se les voy a decir cuál es la que tienen que agendar. Ustedes en la reunión dicen, bueno, este día vamos a hacer esta actividad más esta actividad. Pero la vamos a ir aquí viendo, ¿no? Ya. El tema, los cuidados, no se olviden esto de aquí. Visiten siempre los links. Aquí usted le hace un clic, a este de aquí directamente lo direcciona y ahí se podrán ustedes ampliar. ¿De dónde salió esto? ¿Por qué lo pusieron ahí? Ejercicios para activar la imaginación. Actividad 1, portada en nuestro recetario. Esto es importante que le digan a ustedes, ¿no? ¿Qué es el kirigami? Ya sabemos que es una palabra japonesa que significa cortar papel o dibujar con la... O dibujando con las tijeras. Mire, aquí está un modelo. Y aquí ustedes en la reunión van a ir dándose cuenta a dónde van a direccionar esta actividad. A ECA, matemática. Bien, eso es cuestión de que ustedes lo... Lo discutan. Por eso ya mismo vamos a ver el otro elemento que es el currículum compactado. Vea, aquí ya... ¿De dónde salió esto? Ya sabemos que es de Ludomentis. Ya sabemos porque en la semana pasada en nuestro tutorial ya dijimos que tenemos que revisar Ludomentis. Y ya sabemos de qué se trata esa página, ¿no? Bien. Aquí tenemos las actividades que vayan... La tienen que discutir. Está el tomado de dónde. Aquí, HTP, matemáticas. Ustedes van a... Ahí sacaron esta imagen. Ajá, miren que todo está... No es la noche o la mañana. Se viene estudiando. La actividad 2, la receta, los hábitos de la higiene. Ya ustedes la han leído. Y van a decir, bueno, hasta aquí vamos a hacer tal día, ¿no? Pero sabías que cualquier duda que tengan los padres o ustedes, como ya la han revisado, la van despejando. Vean, ahí está. Las actividades las van discutiendo. Actividad 3, receta 2, mi plato saludable. Que es lo que tienen que hacer con estas actividades. Quería llegar al punto, una vez que concluyamos. Mira, la actividad 4, receta 3, relaciones y afectos para convivir en casa. Lo pueden discutir con todos sus compañeros y verán que son actividades muy fáciles. Nos dan la indicación hasta cómo tienen que ir doblando el papel como si fuera un acordeón. Bueno, todas esas actividades ustedes son expertos y expertas en realizarlas. Ya tenemos la experiencia necesaria como para desarrollar todas estas actividades y darle el direccionamiento a los padres. Bien, no se olviden de la caja portafolio, incluir todas las actividades. Y así hemos, ustedes han agendado esas 4 actividades. Pero les decía que en anexo hay 3 más. Aquí están, los compromisos. No se olviden que los compromisos están al final de la ficha, pero donde deben ser ubicados al inicio. ¿Por qué? Porque el estudiante se va a comprometer durante toda esta semana a cumplir esas actividades, ¿no? No las dejemos al final, el día lunes, a ver los compromisos, chicos, y se direccionan. Miren, seguir guardando elementos y materiales que puedo reutilizar para los siguientes proyectos. Es un compromiso que lo tienen que asumir desde el inicio. La auto evaluación es así, ya sabemos, por lógica, que debe ir al final. El diario personal, recalcarle que deben continuar. ¿Por qué es importante el diario personal? Porque ellos van a ir revisando a ver la semana pasada que escribí. ¿Cómo me sentí? O sea, miren, lo van incentivando y van ellos comparando el día al día, la semana a semana. Ya cuando se den cuenta, tienen escrito muchísimas cosas y nos puede en cualquier momento hasta dar risa cuando volvamos a leer de qué es lo que se escribió y cómo me sentía en ese momento, ¿no? Las actividades recreativas, y ahí vemos el link directamente a los anexos. Vamos a ir, dice. Como anexo te incluimos tres actividades, si ves, y estas actividades también tienes que ponerlas en tu agenda. La puedes direccionar en tu agenda, el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes, eso ya se lo dejo en la reunión que ustedes tengan. Bien, les decía que el otro elemento es este, el currículum compactado. Aquí lo tenemos, subnivel elemental, semana tres, semana tres. Objetivo integrador del subnivel, miren, que nos dan la planificación, nos dan todo, qué materias incluyen. Nosotros tenemos que irla revisando y se dan cuenta que es fácil, lo tenemos aquí todo. No necesitamos ni un formato nuevo, nada. Aquí tenemos todo, nos está dando el ministerio. Simplemente es, aquí les voy a hacer una sugerencia, ¿no? Miren, objetivo integrador del subnivel. Integrador es porque está integrando a segundo, tercero y cuarto. No es que cada uno va a direccionarse donde desee, de segundo voy a mandar esto, no. Integrador, ahí los tenemos. Los contenidos esenciales. Y aquí tenemos el valor de la semana, ¿no? La responsabilidad. Contenidos esenciales que deben ir. Aquí, miren, nos los dan. Nomás los tenemos que leer. Aquí en las destrezas con criterio de desempeño, también nos recomiendan dónde van a ir las actividades y qué materias se van a incluir. Aquí tenemos lengua, matemática, miren, lengua, matemática, ciencias sociales, aquí está la destreza, ciencias sociales, ciencias naturales y también tenemos a ECA. Bien, miren, y los indicadores de logro. Ahora, aquí en esta parte, las destrezas con criterio de desempeño, miren que tenemos una, dos de lengua, dos o tres de matemáticas. Lo que tienen que hacer es procurar enfocarse en una, en una de esas destrezas con criterio de desempeño que la vayan a realizar los estudiantes. Entonces, debemos tener bien en claro que en el currículum compactado, lo menos quiere decir más. Es decir, mientras menos lo enfoquemos en alguna destreza, el estudiante se va a empoderar mucho más. Está diseñado para las habilidades. Esa es la falla, ¿no? El currículum compactado se desarrollan más las habilidades y menos la parte cognitiva. Pero la tenemos que ir desarrollando hasta pasar toda esta situación emergente que vivimos, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. Bien, recuerden que no son los vicerectores, directores los que les agendan su semana. Son ustedes los docentes que deben reunirse y decir, bueno, tal día vamos a hacer esta actividad, esta actividad. Porque ustedes son los que ponen la cara con el acompañamiento directo y con los padres en familia. No permitan que el director o el subdirector o vicerector, la parte de la académica, la junta académica, les den diciendo, exigiendo, esto es lo que ustedes tienen que realizar. No, señores. Nosotros somos los que estamos dando la cara, los tutores y con mucho respeto estamos trabajando por subniveles y lo que queda en el subnivel, eso es lo que vamos a realizar. Recuerden que estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Cuídense.